¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Más Músculo y en esta ocasión vamos a hablar un poquito de cómo hacer o cómo enfocar una rutina para hombros y principalmente para chicas, ¿de acuerdo? Para ello volvemos a tener otra vez la colaboración de Cristina Villalba. Aquí tenéis su Instagram, cualquier cosa que queréis hablar con ella, contactar, ahí lo tenéis. Y cuando queráis, ¡empezamos! El objetivo de ella principalmente es trabajar más la cabeza lateral del hombro, ¿vale? Por lo tanto vamos a empezar a meter un movimiento en lo que la aislemos bien para luego trabajar otros ejercicios en los que involucren otras zonas. Para eso hemos elegido la elevación lateral. La elevación lateral en este caso la vamos a hacer en la polea baja, podemos haberla hecho con mancuerna, por supuesto, pero esta elevación lateral lo que nos va a hacer es aislarlo mucho y sobre todo lo que tenemos, el objetivo principal va a ser conectar con esa cabeza. Esas primeras series que vamos a hacer van a ser sintiendo solo la cabeza lateral, por eso es importante que empecemos con poco peso, haciéndolo bien, apretando bien e aislando, aislando en la medida de lo posible la cabeza lateral del hombro, ¿de acuerdo? Sube, sube una repetición, ¿vale? Intentamos abrir del todo, intentar el codo un poquito doblado, ¿vale? Intentar llegar a que el combro, el codo y la mano estén a la misma altura. Ahora, desde ahí bajamos abajo, ¿vale? Intentar como si el peso lo tuviéramos al levantar mi mano. Hace el esfuerzo como levantando mi mano. Bien. Esta cabeza lateral, este codo debe estar a la altura del hombro y el brazo sí se podemos ligeramente cerrarlo o abrirlo, no pasaría nada. No estirarlo completamente, demasiada tensión en el hombro, en el codo, perdón, o cerrarlo mucho, en el que vamos a trabajar en exceso, en trapecio, vamos a meter bíceps, no nos interesa. Siempre de los 90 grados hacia un brazo casi estirado. Ahí, esa variación podemos variarla. Objetivo, esta primera serie lo que vamos a intentar es localizarlo bien ahí, en la cabeza lateral del hombro, aislarlo para que el esfuerzo nos vaya. Una vez que ya lo tengamos localizado, haremos, bueno, yo os propondría hacer una serie o dos en las que lleguemos ya a la fatiga muscular, ¿vale? Llegamos, hemos calentado, llegamos a esa serie dura que queremos hacer. Vamos a ver cómo la podemos realizar. Yo os voy a plantear un sistema que, bueno, si os gusta, bien, probarlo si queréis, a ver qué os parece. Vamos a intentar llegar en la fase positiva al fallo. Desde ahí vamos a hacer una o como mucho dos repeticiones, yo ayudándole un poquito, pero sufriendo bastante, y desde ahí, claro, la fase positiva ya es imposible trabajarla más. Lo que vamos a hacer va a ser ayudarle a subir arriba para que ella mantenga o aproveche la fase negativa, haciéndolo incluso un poco más lento de lo normal, ¿de acuerdo? Vamos allá. Vamos a empezar haciendo las repeticiones que ella pueda. Con ese peso. Abre un poquito más. Dos. Vamos a abrir un poquito más. Arriba. Tres. Eso, muy bien. Arriba, no vamos el tronco. Cuatro. Arriba. Cinco. Muy bien, sí que tú. Arriba. Seis. Espacito. No hagas trancas. Localízalo bien en la cabeza lateral. Vamos a ir allá. Ocho. Ahí. Y arriba ahora. Mueve. Qué bueno. Vamos a hacer otro igual. Arriba. Venga, vamos a hacer otro. Yo te ayudo. Seis. Lenta, lenta, lenta. Tira, 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 tira. Muy bien. Sube ese codo. Vamos a hacer una última de esa manera. Arriba, 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 arriba. Aprieta. Bajamos de espacio. Venga, ahora te voy a ayudar yo a subir. Arriba, arriba. Y ahora aguanta en seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno. Última, cuatro, tres, dos, uno. Vale. Ahora vamos a trabajar un press. En este caso hemos elegido, como igual que puede ser cualquier otro, el press en máquina. Pegamos bien la espalda, pegamos bien el banco y no lo levantamos, perdón, la cadera y no la levantamos y desde ahí subimos hacia arriba. De acuerdo. Vale. Bajamos, subimos, ahí sin llegar a apoyar, es importante, volvemos a subir y bajamos de nuevo. Venga. Eso es un movimiento fluido. ¿Vale? Movimiento en el que vamos a trabajar, pues bueno, dos articulaciones. La cabeza, la articulación del hombro, la articulación del codo. Es un ejercicio en el que podemos meter bastante peso. Vamos a intentar trabajar con bastantes kilos. Por lo tanto, el descanso, quizá, sobre todo cuando lleguemos a esa serie dura, que sea bastante grande, para cuando la hagamos estar totalmente descansados y poder hacer una serie efectiva, ¿vale? Intentar manejar bastante peso siempre de forma estricta, ¿vale? O sea, repeticiones, pues entre 8 o 12 repeticiones para coger tamaño, volumen. Como tercer ejercicio, vamos a trabajar un poco la parte posterior del hombro. En este caso, pues podríamos haber elegido pájaro normal, máquina, pero hemos elegido pájaro con apoyo, en la que no vamos a involucrarnos en esfuerzo en las piernas, porque nos vamos a apoyar aquí y entonces nos vamos a centrar más, o nos podemos centrar más en la cabeza posterior del hombro, ¿de acuerdo? Para eso, Cristina, ¿te quieres incorporar? Vamos a colocar un banco inclinado, pero fijaros en el detalle que os quiero comentar. Siempre dejar aquí un hueco, vamos, en mi caso, yo os recomendaría, mejor dicho, dejar aquí un hueco para que la espalda esté totalmente paralela al suelo y no trabajemos en mayor medida la parte de la espalda. Otro detalle, los hombros siempre caídos hacia abajo, ¿qué evitamos así? Trabajar esa retracción escapular, intentamos que las escápulas se mantengan fijas ahí en el movimiento. Y ahora nada más que va a consistir en subir los codos arriba y abajo, pero manteniendo sus hombros en la medida de lo posible, ahí siempre abajo, ¿vale? Así nos enfocaremos mucho más en la cabeza posterior del hombro. ¿Vamos allá, Cristina? ¿Vale? Un poquito más de recorrido quizá, mira a ver si puedes hacerlo. Vale. Fijaros en un detalle, si ella ahora hiciera un movimiento mucho más completo, fijaros en la escápula lo que le va a pasar. ¿Veis que trabaja en mayor medida la parte final? Ahí, ¿os estáis dando cuenta? ¿La espalda cómo está trabajando? Como último ejercicio para esta rutina de hombro, vale, vamos a trabajar un poco la parte frontal, aunque ya la hemos trabajado bastante con el hombro, con el press que hemos hecho, pero sí es verdad que queremos aislarlo, localizarlo para que se vea bonito y ese corte que hay entre el hombro, el pecho, ese del hombro anterior, el hombro, la cabeza lateral se vea a mayor medida, vamos a aislarlo, vamos a hacer un ejercicio que sea específico para ello, ¿de acuerdo? Entonces vamos a elegir la elevación frontal, frontal con mancuerna en este caso, alterno con mancuerna, podríamos hacerla en polea baja, podríamos hacerla con barra, por supuesto, pero bueno, hemos elegido esta. Vale, un detalle, cuando os coloquéis, intentar, ay mejor, que el hombro no se suba, ¿vale? Vamos a intentar que solo sea el brazo el que movamos, no elevar el hombro, ¿vale? Muy común, pues metemos mucho peso, intentamos ya balancear, nos echamos para adelante y subir el hombro, hacer este movimiento, ¿vale? O hacer, querer subir arriba, no. Vamos a intentar que el hombro quede ahí abajo y desde ahí subimos el codo. Cuando llegue el codo a la altura del hombro, paramos, ¿de acuerdo? Más o menos a esa altura, volvemos a bajar. Podemos hacerlo con los tres agarres, un agarre supino, un agarre neutro o un agarre prono. Os recomendaría más el agarre neutro porque es mucho más fuerte. El agarre supino, si lo hacéis, no está mal, pero tener cuidado que la articulación del codo sufre un montón. Entonces, intentar eso, si lo hacéis, trabajarlo con poco peso, ¿ok? Vale, es la única recomendación. Podemos hacer llevando la mano, perdón, justo al frente. Si la metemos un poquito hacia adentro, involucraremos un poco más el pectoral, sobre todo el pectoral superior, porque una de las funciones del pecho es meter el brazo hacia adentro, es decir, aducir el brazo, ¿vale? Y si la llevamos un poquito hacia afuera, lo que vamos a meter es un poquito más la cabeza lateral del hombro, que es la que nos va a obligar a hacer este movimiento. Este movimiento se divide en dos, uno hacia arriba y otro lateral. Esa parte lateral, la que estamos trabajando, es con la cabeza lateral. Llegándola a su grado máximo, sería una elevación lateral, lo que haríamos, ¿no? Bueno, pues entonces, para eso vamos a intentar llevarlo justo frontalmente, a un brazo, ¿vale? Y en este caso lo vamos a hacer alterno, ¿te parece, Cristina? ¡Vamos allá! Pues con esto ya hemos terminado la rutina de hombro, espero que os haya gustado, espero que hayáis entendido cómo hemos hecho cada ejercicio y el por qué, y por supuesto que lo podéis aplicar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!